Y como un espaldarazo para el proceso de paz, recibió el presidente Juan Manuel Santos la confirmación de la visita del sumo pontífice en el 2016. Colombia hoy en Noticinco. Aunque aún no se tiene clara la fecha de la visita del Papa Francisco a Colombia, lo que sí está claro para el presidente Juan Manuel Santos es la causa que motivó la inclusión del país en la próxima gira del pontífice a Sudamérica. Afirma que se trata de una presencia clave en momentos en que se negocia un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. A mí lo que me dicen del Vaticano es que va a venir el año entrante y va a tratar de que coincida una visita que tiene el Papa planeada para venir a Sudamérica, a Perú, Chile y Argentina, si en esa misma visita incluía Colombia. El anuncio se conoció mediante carta enviada por el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Prieto Parolin, dirigida al arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Luis Augusto Castro. El próximo mes de mayo nos reuniremos con los obispos colombianos precisamente para hablar un poquito de los detalles del programa. Es decir, ¿dónde irá el Papa? ¿Cuáles son los encuentros que se pueden hacer? La carta va, según el presidente, mucho más allá de la confirmación de la visita papal. Se convierte en un espaldarazo al proceso de paz y en un estímulo a seguir adelante en busca de la paz para el país. Un proceso que siempre ha contado con la cercanía del Papa Francisco. Él me dijo, manténgase ahí, no vaya a flaquear y cada vez me manda un mensaje, me manda un mensaje con los embajadores, con el anuncio, persevere, siga adelante, no vaya a tirar la toalla. Un anuncio que en definitiva despertó toda clase de expectativas en el país. Y después de esta confirmación, el gobernador del Valle envió hoy una carta al anuncio apostólico de la Santa Sede en Colombia, solicitando que sea incluida Buenaventura en la visita que realizará el Papa Francisco al país. Con esta carta enviada al arzobispo Ettore Balestrero, el gobernador del Valle, Uweimar Delgado, postuló a Buenaventura para que fuera incluida en el itinerario del Papa Francisco en su visita a Colombia el próximo año. La situación de pobreza y violencia que atraviesa este municipio fueron algunas de las razones por las que fue escogida. Buenaventura en este momento representa la región de Colombia más necesitada, es la que históricamente ha sufrido más por los índices de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, por la violencia. El gobernador también aseguró que la visita del Santo Padre en el proceso de paz que adelanta el país sería de gran importancia. Allí estamos hablando también de un abono, un avance importantísimo para el posconflicto. Casi 30 años han pasado desde la visita de Juan Pablo II, bendiciones y momentos para recordar son los que dejó y por eso desde ya la fe está puesta y se seguirán haciendo todos los requerimientos para que el nuevo pontífice haga presencia en el departamento. Ya le he enviado una copia de este comunicado al bloque parlamentario, pero también al cardenal de Colombia y vamos a hacerlo también a través de los obispos y a los obispos del Valle del Cauca. A la espera queda por saber la fecha exacta de la llegada del Papa Francisco al país. Y la siguiente es una mención comercial. Vuela con el internet ilimitado para tu hogar de Movistar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!